El presidente de la república, Luisa Binader, agotó la mañana de este martes una agenda de actividades en la provincia de La Romana, donde dejó inaugurada una fortaleza del ejército, así como un boulevard turístico que aportará a la dinamización de la economía en esa zona. Leticia Díaz está en directo con nosotros y nos amplía. Adelante, Leticia, buenas tardes. Sí, saludos, buenas tardes. Así es, pasadas las nueve de la mañana, el presidente Luisa Binader llegó a esta provincia para iniciar un recorrido junto a funcionarios de su gobierno. Primero dejó inaugurada la fortaleza de la segunda compañía del ejército de la república, construida con una inversión superior a los 20 millones de pesos. Luego de aquí supervisó la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el centro clínico de diagnóstico de atención primaria. También inauguró el boulevard turístico Caleta, donde reafirmó su compromiso con la generación de empleos a través del turismo. Firmemente en nuestro turismo, pero sobre todo en un turismo inclusive, inclusivo, diversificado y sostenible. Nuestras playas son un tesoro, pero si no las cuidamos, escuchen bien queridos pueblos de la Caleta, si no las cuidamos, estamos condenados a los embates de la naturaleza y el infortunio de la suerte. Hoy quiero finalmente volver a recordar a todos los habitantes, visitantes y empresarios de esta zona que esto es un trabajo de todos. Nosotros trabajamos sin descanso para hacer un país más rico, más inclusivo y más sostenible. El presidente Abinader estuvo acompañado del ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza y el ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión. El jefe de Estado finalizó su recorrido en el primer Picasso para la construcción de un nuevo Hotel Hilton en La Romana. Hasta aquí la información, retorno contigo al estudio. Leticia, muchísimas gracias por este reporte.